pero nos vamos con la segunda parte vean ustedes la misma gmc placa de de new jersey me dijo el cliente usted déle toño no se preocupe cuántas veces dijo el cliente que le han quitado la tapadera 3 veces van quitando las tapaderas por el mismo gran liqueo miren entonces aquí nosotros hemos levantado lo que es el íntec me dice yo van y venga a ver aquí don toño miren yo por lo que veo de por aquí va a estar saliendo el aceite mire y aquí va a estar saliendo el aceite mire está entre acá y allá mire que estará pasando acá será que lo que es que el gas que de acá está picado señores vamos a hacer el procedimiento giovanni levanta esta tapadera por favor soplete antes limpia primero y miramos por favor 240 35 4889 7 vamos a ver qué es lo que está pasando señor se dieron cuenta la gran regazón de aceite que tiene este carro tres veces le van quitando los empaques de válvula y miren sólo miren y el señor dice que cuando va a la 495 es que hace ese gran problema miren y tiene lógica de camina de aquí está escupiendo mire sale el aceite acá y lo está tirando allá la varilla también estaba picada la estamos soldando pero tiene lógica de un montón de aceite que está saliendo de aquí miren escupe aquí para allá vamos a ver qué es lo que pasa